México, de nueva cuenta el estado de Puebla se mete en la polémica luego de una regidora de Santa Clara o Coyucan insultara verbalmente a un grupo de policías diciéndoles, y tú, ¿quién eres Pin? Gatito, los hechos quedaron registrados en un vídeo que ya circula en redes sociales y que por su contenido ya se ha convertido en viral El vídeo es protagonizado por al regidora, Pilar Norberta Valera Flores y la deja ver como le grita a insultos a unos policía, y tú, ¿quién eres Pin? Gatito, soy regidora y aquí mando yo Hace dos días otro regidor de Puebla arremetió contra un panista el pasado 26 de noviembre El debate publicó que el regidor de Morena, Roberto Eli Esponda se metió a la polémica luego de haber agredido verbalmente al panista Enrique Guevara Montiel, amenazándolo de, bajarle, al tono con el que se refería a Eli expresando que le hable bien A mi habla me viene, pum, le dijo el moredista al panista en plena sesión de trabajo que se desarrollaba en la sala de regidores de Puebla de Los Ángeles y que por poco estuvo a punto de convertirse en un ring de box Todo comenzó luego de que el regidor panista solicitara una copia con los nombres de los basificados, pues no se giró la lista con anticipación el moredista se molestó y, explotó, contra el funcionario Pero él, a mi habla me viene, pum, no fue todo, antes de dicha amenaza Eli Esponda dijo, este cap ya se está pasando, a mi habla me viene, pum, en esta nota ¡Suscríbete al canal!